El pasado 18 de octubre tuvo lugar la firma del convenio entre la Universidad de Murcia y la Clínica Ophthalmológica Centrofama. El objeto del convenio es la colaboración en materia de investigación y práctica asistencial, donde la Clínica Centrofama pondrá a disposición de la Universidad sus instalaciones y medios de diagnóstico y tratamiento para el desarrollo de proyectos de investigación. La Clínica Ophthalmológica Centrofama pone a disposición de la Universidad de Murcia las instalaciones, medios de diagnóstico y tratamiento, así como el apoyo técnico de sus oftalmólogos y optometristas necesarios para el adecuado desarrollo del objeto del presente convenio. Somos una empresa tecnológica muy avanzada. La tecnología que está a disposición de los alumnos de la Universidad de Murcia solamente se encuentra en 20 centros de todo Europa. Y eso es un dato importante que diferencia la calidad de la docencia y la calidad asistencial que van a tener estos alumnos en nuestras instalaciones. La colaboración de la Universidad de Murcia se hará a través de la Clínica Universitaria de Visión Integral, CUBI, cuyo director, el profesor Edmundo Usón, dijo que el acuerdo, que redundará en beneficio de la formación, sirve tanto para poner en común tecnología como abrir nuevas líneas investigadoras. Este convenio va a permitir la puesta en común calidad de la tecnología en sistemas de diagnóstico y tratamiento de patologías y alteraciones oculares. Una mejor formación de nuestros estudiantes y los profesionales del mañana en un ambiente clínico pues real y cotidiano. Crear nuevas líneas de investigación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.